El gobernador electo por el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, estuvo de visita en exclusiva en el siglo y manifestó que en Venezuela hubo implosión de torcer la voluntad del pueblo. El voto como herramienta, el voto es fundamental para que nosotros podamos sacar a este país del 8 de octubre. En Venezuela hubo una implosión del voto. Y hablo del PSUV, del CNE, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de las instituciones lamentablemente podridas y controladas por el presidente de la república. Todos hicieron todo un trabajo para tratar de torcer la voluntad del pueblo.